La vida es pa' valiente, no pa' sapo ni pa' rana Trago el piso por el cana Ey, bro, ponte pila que suelta caliente, marica ¿Qué hago yo, bro? Me cargó, te voy a dar calcita Esto no faltó Háblame Perso, Valvería Rady, Espírico Crew Dímelo Alfa, Elite, Caracas Tum Diego Banda en la cancha, La Selección Lavadero Singapur, La Familia Casi toditos un juda, lo dijo mi panita, el nota flow Uno de los pocos panitas que tengo y la plena que tiene razón Los míos saben quiénes son, el que se ofenda porque faltó El balecita que es mío, a mil sabe de quién hablo en esta canción No camino con sapo, no camino con chota No camino con el zangano que solamente quiere lo que a mí me te bota Casi todos son falsos, hasta el que te lo rota Casi todo lo que a veces te habla luego te difama y tú feliz con tus notas No camino con falso, si vienes con azarete y kirici De ese mascararlo pa' mí no es difícil Casi todos aman lo que pienso y lo que hice Pero ese casi también quiere mis raíces Todos saben el faltón que me trato de cuincle Me prometió plata pero me robó un jingle Yo estoy claro que en la vida no siempre va así Si más cuando golpean la fortaleza con un misil Mételes sencillo siempre digo que es mi verso La mala pa' los sapos, pa' los balas, hablame perso Yo no digo que soy duro, eso lo dice el ghetto El que le caiga mal es porque no aguanta el peso Sobre todo siempre argumento lo que digo Traicionaste a tu primo y tampoco estás contigo Y te la digo plena pana, tú te metiste conmigo Me difamaste de droga solo pa' germar a tu amigo Y yo ni siquiera te iba a nombrar Pero el que era leal me dio la moral Algo lo que me da es la gana, calme no es que afecte a mi mamá Y cuando me habla escucho no alzo la mirada Pero estoy claro y la tengo clara Que si viene que un loco, fijo de puta, monta Me presionó, le bajo la cara Casi todito son judas, lo dijo mi panita, el nota flow Uno de los pocos panitas que tengo y la plena es que tiene razón Los míos saben quiénes son El que se ofenda porque faltón El balesita que es mío, mil sabe de quién hablo en esta canción No camino con sapo, no camino con chota No camino con el zangano que solamente quiere lo que mi mente bota Casi todos son falsos, hasta el que te lo rota Casi todos los que a veces te hablan luego te difama y tú feliz con tus notas Casi todos son, casi todos no Nada más tú y que desagradecido Papi hasta el bro está de testigo del sol que nosotros mamamos Pa' que tú te lucrara los bolsillos y no le das ni un peso a uno Y ya deja de estar hablando de mí por la calle No te digo Y mira que tú el que está trabajando contigo lo está faltoneando Porque tú eres un faltón Chota No tiene que ser real, eso es ley de la calle No sabes nada de eso porque tú siempre estás escuchando a los portas y a los españoletes Y yo no quería hacer nada de esto pero Hasta su propio ex leal me dio la moral Ryan Alvarez Toda la familia Singapur Dímelo Cristian Ospino Nosotros estamos dándole duro a la música Ahora tú no sabes de cultura china Kung Chao Adiós 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 Adiós